Tú eres la mamá perfecta, dile, vamos, dile, tú eres la mamá perfecta. Tú eres la mamá perfecta. ¿Cuánto le gustó ese video? Qué lindo, ¿verdad? Qué real es que nosotros amamos a nuestras madres, igual que ellas nos amamos a nosotros, con nuestras cosas buenas y las que son menos buenas, pero eso con las mamás, son las mamás perfectas. Dígame, si tienes mamás cerca, a mi papá le que dígame porque si no le va a costar. Qué bueno, gloria a Dios, felicidades mamá, felicidades a las que están por ser mamá y felicidades a las que son también mamás espirituales, mamás adoptivas. La función de madre la lleva cada una de las mujeres, la lleva en su corazón porque Dios la diseñó así. Así que la celebramos hoy y tenemos un servicio muy especial. Y el tema que Dios nos ha dado esta mañana para ti mamá y para las mujeres que están o son o están por ser madres en algún momento, es simplemente mamá. No solo eres importante, eres determinante. Diga mamá, eres determinante. A veces las mamás no se sienten importantes, pero no solamente son importantes, son determinantes. Diga determinantes. Esta mañana queremos saludar a la gente que nos está viendo en línea. Mi nombre es Eric Hernández, para que no me conozcan. Soy el pastor de la iglesia Brilla. Hasta su iglesia Brilla queremos saludarlos y darles la bienvenida. Y esperamos verte pronto por aquí, personalmente, como ya muchos han conectado, se han conectado primero y hoy algunos están aquí. ¿Quién de ustedes se conectó por internet antes de venir aquí en algún momento? Aquí tenemos uno, dos. Hay varios, ¿verdad? La gente le gusta chequearnos, ¿verdad? Primero. Y después te dicen, eso me gusta, déjame pasar por ahí. Así que bienvenido, qué bueno que están aquí. Y quizá tú dices, como me dije ahorita, quizá tú dices, bueno, este es el día de las madres, este es un mes de las madres, pues tú sabes mejor yo no quiero ir para casa porque yo no soy mamá. No, aquí todas las mujeres o son madres o están por ser madres, o son madres adoptivas, o son madres espirituales, o tienen el potencial de serlo algún día si deciden hacerlo. Así que este mensaje es para ti. Si tienes una mujer cerca, diré, este mensaje es para ti. Ahora, como el día de las madres es un hombre, un padre que está predicando, pues yo hice un arte gráfico bien bonito, que es ese que está ahí para las mamás, pero hice este próximo para nosotros, ponme el otro que tengo ahí. ¿Quién es ese? ¡Eso es Avengers! Pero es lo mismo porque está diciendo que era determinante. Cuando el que ha visto la película sabe que todas las piedras eran determinantes. ¿Verdad que sí? No podía tener una y otra, no. Eran esenciales para que lo que la gente quería hacer en la película. No voy a contar la película porque seguro no la ha visto. ¿Quién no ha visto Avengers todavía? No voy a hacer ningún spoiler. Así que yo hice ese arte para nosotros los hombres que nos gustan las cosas un poquito más fuertes, pero es un mensaje. Dile a tu mamá, dile a la que tienes a tu lado. Mujer, tú eres determinante. Vamos, díselo con el corazón. Dile, tú eres determinante. Porque determinante es algo que es esencial. Ve, usted tiene en la vida cosas importantes, pero hay cosas que son determinantes. Y yo creo que tú sepas, mamá, que en el plan de Dios y en el plan de tu familia, tú no eres solamente importante, tú eres determinante. Dios no puede hacer lo que quiera hacer sin ti. Eso es un tema bien grande, pero yo te lo voy a probar con la palabra. Dios escogió. Por eso es que yo hablo tanto de esto y a veces la gente, el que viene mucho aquí, el que no viene mucho, me viene de vez en cuando, pues dice, ah, bueno, lo dijo otra vez. Pero el que viene mucho me sabe que yo hablo mucho de que tenemos que tener cuidado con el mensaje de la soberanía de Dios extrema. Porque Dios sí es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Pero dentro de su soberanía, él decidió, porque él es soberano, porque él hace lo que quiere, él decidió que el plan de trabajo, él se iba a conectar con el hombre y él mismo se autolimitó a trabajar con el hombre. El diseño de Dios es perfecto. Diga, el diseño de Dios es perfecto. Y tú y yo no podemos cuestionar el diseño de Dios. Y él determinó que él iba a trabajar aquí en la tierra a través del hombre. Por eso tuvo que enviar a su hijo. ¿Por qué no pudo salvar a la humanidad si enviara a Jesús? Porque no podía hacerlo. Porque él una vez creó al hombre, lo puso a cargo de la tierra. Y Dios, Dios no es como nosotros, que nosotros decimos hoy una cosa y mañana otra. ¿Usted conoce gente así? Que dice, sí, 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 vuelta conmigo, esto es así. Y al otro dice, no, no, yo decidí que no. Cambié de mood, cambié de opinión. Nosotros hacemos eso todo el tiempo. Dios no. Una vez Dios dice algo, porque el momento que él lo diga, hace puff y desaparece. Porque él no puede negarse a sí mismo, esa es su naturaleza. Y cuando Dios determinó crear al hombre y a la mujer, él se amarró a trabajar con nosotros. Entonces, tú y yo somos determinantes en el plan de Dios. El evangelio aquí en la tierra, ¿a través de quién se predica? ¿De Dios o de nosotros? Somos nosotros. Dios nos usa a nosotros. Pero sin el hombre, nosotros somos la boca y las manos de Dios. Y las madres son determinantes en el plan de Dios. Y a veces, en la lucha diaria, en las cosas que hacen, parecen ser que no se reconocen, que no son importantes. Y el enemigo usa eso para decirte que no eres impunente. No, si tú mañana no estás, no pasa nada. ¿Te quieres tú? Tú haces falta. Vamos, tiene una mujer que tiene sed, tú haces falta. Tú eres determinante, eres esencial. Por lo menos no vas a comer tan bien. ¿Ah? No vas a comer tan bien como coge. Que no voy a comer tan bien. Pero, ¿yo quieres predicarlo? No, no. Si me está diciendo, me está aclarando, porque si ella no está, yo no voy a comer tan bien como yo como en casa. ¿Entiendes? Tengo razón, mi amor. No hay nadie aquí cocina como cocinas tú. Está bien, pero tengo que... Está bien mi suegra. Mi suegra también. Bueno, mi suegra fue la que me enseñó. ¿Cuántas mujeres aquí cocinas chévere? ¡Hombre! Todos los hombres, papá, que no están en tu mano. En casa, yo a eso sí que no me quejo jamás, me voy a quejar. Yo como, sube bien siempre. Y si tú faltas, mi amor, eres determinante para dar buena cocina. Ahora le está enseñando a Sabien. Gloria a Dios, yo oro por Sabien para que aprenda, porque yo no aprendí nunca. Pero a Sabien le gusta comer. Y le gusta comer bien. Sí que está aprendiendo. Así que, quiero comenzar con una historia bien interesante. Al principio de los años 1900, hubo esta mamá de ascendencia Cherokee, lo que le llaman Native American. Son indios de aquí, no son indios, pero son nativos aquí. Y esta mujer encontró al señor aún siendo de ascendencia indígena, de ascendencia Cherokee. Y ella comenzó a orar y creía por su vida con los niños. Y en un momento dado se encontró un caso muy difícil. Un niño que ella amaba mucho. Y ella estaba en cinta. Y ella tenía tantas pasos por ese niño que le dijo, Señor, si este niño se sana, yo voy a hablar por él. Y si tú me sanas a este niño, yo te prometo que yo voy a ser como hizo Ana. Yo te voy a dedicar a este niño que tengo en el vientre. Y este niño va a ser predicador tuyo, va a hablar tu palabra, va a ser siervo tuyo. Yo te lo voy a dedicar de que nazca. Y el niño sanó. Y cuando eso pasó, ella le puso un nombre que tenía que ver con la palabra hablar. Porque ella había dicho ya que iba a predicar, que iba a hablar. Y ese niño nació y al poquito tiempo de comenzar a tener capacidad de hablar, empezó a Tartamudu, como Moisés. Pero ¿sabes qué decía ella? Ella le dijo, tú vas a ser un gran predicador a las multitudes. Tú vas a ser un gran predicador. Ella siguió diciendo, no importa lo que ella estaba viendo. Y seguía diciéndole. Y en vez de decir, esta mami tiene que estar loca, ¿por qué? Yo no puedo ni decir mi nombre. Y al tiempo este niño cayó enfermo de tuberculosis. Se estaba muriendo. Ella medía casi, ya era un adolescente, medía casi seis pies y estaba en 120 libras. Y se estaba a punto de morir. Los doctores decían que ya no le daban tiempo de vida. Ella seguía diciendo, no, tú no puedes morir. Porque yo le hice una promesa a Dios. Y tú vas a ser un predicador de multitudes. Y tú vas a ser un predicador de multitudes. ¿Sabes qué pasó? Se sanó. Y ¿sabes quién es ese hombre? El gran Oral Rovers. El gran predicador de este siglo pasado. Que es uno de los padres de la fe y del ministerio de sanidad. Esa mujer supo el poder que tenía en sus palabras. Había este otro muchacho. Que un muchacho hoy día es un gran predicador también. No es tan conocido como Oral Rovers. Pero en su adolescencia se convirtió en alcohólico. Qué triste. Debe ser para una mamá. Tener un hijo alcohólico. Drogadicto. Tiene que ser algo terrible. Pero esta mamá no perdió su fe. Y en un momento dado él salió alcohólico con sus amigos a beber. Y ya era tan y tan y tan y tan alcohólico. Bebía tan, el licor es tan y tan fuerte. Que se le hizo roto el alcohol en su esófago y comenzó a vomitar sangre. Y los amigos se horrorizaron. ¿Y sabe qué hicieron los amigos? Tremendos amigos. Se pararon alrededor de la carretera y nos tiraron. A la carretera. No, me ensucié el carro. Lo soltaron. Se fueron. Qué clase de amigos. La gente lo sabe. Cuando tú no le sirves a Dios, tú crees que tú tienes amigos. Deja que venga el momento difícil. A ver quién es tu amigo de verdad. A ver quién de verdad es tu amigo. Ahí es que tú sabes quién es tu amigo. Así que ten cuidado con la gente con que andas. Porque en el momento que tenga la oportunidad de probarte, vas a dar cuenta que no hay amistad en ninguna. Pero esta persona, uno de ellos, parece que se sintió mal y fue y se lo dijo a los papás. Y los papás fueron, salieron en el auto y los recogieron allí en la cuneta, en la calle. Y se los llevaron para la casa. Y él dice en su testimonio que estaban en baño vomitando sangre, vomitando sangre, vomitando sangre. Que estuvo horas. Pero él dice que mientras hacía eso, su mamá estaba detrás de él, poniéndole la mano encima, orando por él. Y dice que en el proceso, él escuchó la voz de Satanás. Que le decía, te vas a morir hoy mismo y vas a estar conmigo en el infierno. Yo te aseguro que... Y él dice que en el momento que él escuchaba esa voz interna, él no podía hablar porque estaba vomitando. Cada vez que él escuchaba esa voz, la mamá, por alguna razón que no sabe, contestaba. Tú no vas a morir. Tú te vas a levantar de aquí. Tú te vas a sanar y tú vas a ser un predicador en el mundo entero. Cada vez que Satanás le hablaba, la mamá le hablaba. Y ¿sabes qué pasó? Al otro día se levantó sano, completamente sano. Y hoy día es un predicador en el mundo entero. Por eso yo te digo a ti, mamá. Si tú conocieras el poder que tú tienes en tu boca y en tu corazón. Y ante los ojos de Dios la autoridad que tienes, las cosas serían diferentes. Hay unas estadísticas que dicen algo muy interesante. Cada hombre diariamente habla 7.000 palabras al día. Más o menos. Hay algunos que hablan más o menos. Hay algunos, como diría mi maestra de matemáticas, unos puntos escurios en las estadísticas. Esos puntos fuera de la curva. Que están fuera. Pero en general, en general, los hombres hablan más o menos 7.000 palabras al día. Hay uno que está durmiendo, hablo. Pero yo soy yo. Ahí te van a creer que soy yo. Yo no puedo dormir. Me tiras al medio. Ahora, algunos de ustedes saben la formación. ¿Cuántas palabras usted cree que hablan más o menos? 20.000 palabras al día. Hablan a mujer. Mira a una mujer y dile, qué bueno que tú hablas mucho. Qué bueno que tú hablas mucho. Porque yo no hablo mucho. Eso es ciencia. Eso es un invento del pastor. No, no, no. No se moleste. Ay, pastor, el día de las madres usted me está tirando a mí, pastor. No se moleste conmigo. Esa es estadística. Entonces, diariamente, la mujer habla tres veces más que el hombre. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. Amén. No es mi caso. ¿Cuántos pueden decir? Eso es así. Yo soy testigo. Por eso es que la mujer tiende a ser más relacional. Le gusta más las relaciones. Nosotros hablamos dos o tres tonterías. Ay, te gusta el café. Está bueno. Ay, te lo he dicho. Está chévere. Te lo he dicho. Nos vemos. Se acabó. Pero la mujer no. Por eso ayer tuvieron un tremendo día. Las mujeres brillantes, ¿verdad? De una pasación por las mujeres de brilla que se reunieron ayer. Estuvieron. ¿Cuántas horas hablando estuvieron allí? Tuvieron un tiempo precioso. Normita estuvo con ella. Y ellas están diseñadas. Están guayos. Diseñadas. Alambradas de esa manera. Eso es parte del promocito de Dios. Pero eso es por alguna razón. Aquí yo tengo una pareja que no lo voy a tirar al medio. No lo voy a tirar al medio. Pero estamos tratando de que él hable más. Pero yo... Y hay otra manera que le están tratando de que se cae. No. Estamos tratando de que el muchacho, de que la persona, el balón, hable más. Entonces que teníamos que orar para que él hable más. Y ellos dicen, no, yo voy a orar para que ella no hable. Para que ella se cae y le deje hablar. ¡No! ¡No! Me calenté por ahí. Que hable menos. Que hable menos. Que hable menos. Pero hay algunos casos que el hombre habla más. Tienes razón. Hay algunos casos que el hombre habla más. ¿Verdad? Para que a la mujer... Vamos a balancear también. Hay algunos casos que es al revés. ¿Cuántos saben de casos que es al revés? Vamos a hacerlo bien. ¿Verdad? Sí. Hay casos que es al revés. Aquí tengo uno en segunda fila. El estilo al medio. Y se tira al medio el mismo. Mira. Se me ha que tirar al medio el mismo sentimiento. Y tiene razón. Y yo soy testigo. Y la pastora también. Y la pastora también. Pues, pero un punto espurio. No te insulté. Estoy diciendo que está afuera. Pero la realidad es que en el diseño general de Dios, eso tiene un propósito, mujer. Dios no hace las cosas a lo loco. Dios no hace las cosas porque quiso. Ay, ¿por qué se levantó el día que creó la mujer? Pues te vamos a poner la que hable tres veces más que un hombre. Por algo. No. Te dio a ti una capacidad superior al hombre. Si la usas bien. Si la usas entendiendo cómo usarla. Tú tienes más capacidad que nosotros. Por diseño. Por diseño. Diseño de Dios. Por eso el enemigo trata de hacer dos cosas con la mujer y las madres. Que uses mal tus palabras por no conocer el poder destructivo que tiene. O si no logra que las uses mal. Él trata de que no las uses. Que no uses tus palabras. Porque no conoces el poder constructivo que tiene. Hay un poder en tus palabras. Hay un poder para crear el futuro que tú quieres. Hay un poder que Dios te dio. En la Biblia. Muchas oraciones de hombres. Si usted estudia la Biblia. Muchas de las oraciones que hicieron los hombres. Mira que interesante. Se quedaron sin contestar. Pero todavía yo. Si usted me encuentra. Me dice. Yo no he visto ninguna oración de una mujer que Dios no hubiera contestado. En la Biblia yo no he visto ninguna. Usted ve. Cada una de las grandes mujeres de fe en la Biblia. Y oraron con perseverancia a Dios. Y oraron con pasión a Dios. Y Dios contestó sus oraciones. Así que hay algo. Hay una influencia especial en la mamá. En la madre. Dile a una mujer que viene cerca. Mamá. No solo eres importante. Eres determinante. Eres determinante. Esas dos historias que yo hablé al principio. Fueron sacadas de un compartir que tuvo un predicador que yo escucho muchas veces. Que se llama Perry Stone. Que se llama. Cuando las mamás profetizan. Y sabes que ustedes hemos estado hablando de la palabra profetizar. En cultos anteriores. Y yo quiero recordarte. La palabra profetizar. Viene de la raíz de la palabra profeta. Que significa decir algo anticipadamente. Antes de que ocurra o se manifieste. Esto envuelve fe. Porque cuando tú dices algo que tú no estás viendo. Cuando tú dices que tu hijo va a ser un hombre de Dios. Y tú lo que ves es otra cosa. Eso requiere fe. Y eso es profetizar. Eso es usar las palabras. El poder de la palabra que Dios te dio mujer. Que Dios te dio mamá. La otra palabra raíz de profetizar. Viene de profesar. Que dice hablar en público. Abiertamente para admitir algo. Por eso que a nosotros a veces nos dicen que estamos locos. Porque cuando a veces tú pasas una enfermedad o algo difícil. En el día yo conté que yo tuve un problema con el hombro. Y yo empecé a decir que yo estoy sano. Y el doctor nos decía. Este tipo está loco porque acabo de verlo. Que no puede ni mover el brazo. Pero yo estoy sano. Yo no estoy hablando a mi hombro. Tú tienes que estar bien loco. Para tú hablarle a una parte de tu cuerpo. No. Yo estoy asando el poder de la palabra. Porque Dios me dio a mí la vida y la muerte en mi boca. Y me dio la autoridad. Lo hizo él. No lo hago yo. Pero yo uso la palabra de Dios. Entonces. Cuando tú profesas algo en público. Y admites lo que Dios dice. Y no lo que tú ves. Eso es profetizar. Eso es profesar. Y eso no es altiveza. A veces la gente dice. Oye. Tú eres un orgulloso. Tú eres un cristiano orgulloso. No. Yo no soy orgulloso. La gloria la tiene Dios siempre. Diga. La gloria la tiene Dios. Siempre. Diga. Siempre. Ese no soy yo. Pero al contrario. Yo voy a buscar ser humilde. Y aceptar lo que él me dice. Eso es humildad. Cuando tú aceptas lo que Dios dice. Por encima de lo que dicen los religiosos. Tú estás siendo humilde. Porque tú vas a tener persecución. Porque no todo el mundo te va a entender. Y vas a decir. Un montón de lo que era. Porque no te entienden. Porque están en el mundo. Cuando la Biblia dice. Que el mundo nos va a odiar. Y a veces queremos que el mundo nos quiera. Ese es el problema que ha tenido la iglesia. Que quiere ser aceptada por el mundo. Y no leen la Biblia. Entonces. Como quieren ser aceptada por el mundo. Diluyen la palabra de Dios. Y el mensaje. Le pasa en la mano. Y ahora tú tienes. Un sector. Porque es un sector. De los metodistas. Cazando homosexuales. ¿Verdad? Pero como eso es. La presión que viene de afuera. Ellos tienen que ser aceptados por el mundo. Yo tengo un amigo. Que se fue. Un hombre de Dios. Pastor asistente. Y la esposa me lo dijo. Él vino a decirle. Que como él tiene una licencia. Y él trabaja para la iglesia. Este día que ha hecho esto. Y sabes qué. Que bueno. Dios te le diga. Lo vas a hacer tú. Como viene a una mujer. Y valoró la palabra por encima de todo. El mundo. Te va a odiar. Porque no lo entiendes. No lo puede entender. Hasta que venga el conocimiento de Dios. Cuando viene. Cuando tú tienes. Personas que son discípulos. No convertidos. Un discípulo es el que estudia la palabra. Y entiende. Y tiene conocimiento de la verdad. Esa palabra que dice. Conocerás la verdad. Y la verdad te hará qué. Libre. Libre. Esa palabra conocer. No es que alguien te dijo la verdad. Y tú te digas. Mira soy libre. Porque aquel dijo la verdad. No. Esa palabra viene de la original. Tener intimidad. Ser uno con la verdad. Profundizar en la verdad. Es la misma raíz de la palabra. Que cuando dice. Que Adán conoció a Eva. Y no fue quien le dijo. Eva. Mucho gusto. Con gusto está. Eso no fue lo que dice la Biblia. Que significa conoció. Es otra cosa. Y no tengo que decir nada. Es la misma palabra. Que dice. Conocerás la verdad. Y serás libre. Porque cuando tú eres uno con la verdad. Tú dices. Wow. Mira. Esto es lo que dice Dios aquí. No hay forma de que te podés ir para atrás. Ya conociste la verdad. Ya no hay. Para atrás. Pero esa es la importancia de ser discípulos. Ahora mismo estamos corriendo los círculos. Estuvimos el viernes en el círculo. Que es el grupo de vida. En casa de Brian. Y de Coralito. Y fue tremendo. Siempre es una revelación. Y Dios sigue hablando. Y de momento. Trae el espíritu. Trae otra cosa. Y nos vamos un poquito del estudio. Y algunos dirán. Contesta la pregunta. Que la pregunta es esta. Yo está bien. Pero vamos a. Pero estamos creciendo. Estamos siendo discípulos. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Que aquí los domingos no podemos aprender. Porque no da el tiempo. Y son muchos temas. Estamos estudiando. El estudio. No limites a Dios. Dile que tienes actual. No limites a Dios. No limites a Dios. Y se van a ver otros círculos. Y estamos en conversaciones con otras personas. Ya ese círculo está lleno. De Riverview. El de Roski. Que está funcionando con Luis y Maribel. Ya estamos por abrir otros en Riverview también. Y en otros lugares también. Pero es la importancia de conocer la verdad. Entonces. Tú y yo somos el resultado. De palabras que se hablaron sobre nosotros en el pasado. Unas buenas. Y otras no tan buenas. Pero así mismo tú y yo tenemos hoy la capacidad de revertir toda palabra destructiva sobre nosotros. Porque la Biblia dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Pero viene por ese conocimiento. Y tienes que tomar acción. Tú ves la fe. Dice la Biblia. Que se crea cuando tú escuchas la voz de Dios. La fe viene por el oír de la palabra. Pero la fe sale, funciona o se ejecuta cuando tú hablas con tu voz. Porque Pablo decía creí. Por lo cual me quedé callado. Creí por lo cual hablé. Cuando tú tienes esa intimidad con la verdad. Y tú crees lo que Dios dice por encima de lo que dice en tus circunstancias mamá. Por encima de lo que dice en tus circunstancias mujer. Tú escoges hablar la palabra. No. Yo veo esto en mi vida. Yo veo esto en mi familia. Yo veo esto en mis hijos. Yo veo esto en mi situación económica. Pero Dios dice. Y yo voy a tomar lo que Dios dice. Y yo lo voy a soltar. Y yo lo voy a decir. Y lo digo hoy. Y lo digo mañana. Y lo digo después. Viene que tremendo que cuando el Señor fue enseñar a los hombres cómo orar. Usó una parábola. ¿Y sabe quién era la protagonista de la parábola? Una mujer. Porque usó la parábola de la viuda y el güey justo. Y le enseñó a través de una mujer el poder de perseverar en la palabra. De perseverar en la oración. Porque dice esa parábola que la mujer venía todos los días. Hazme justicia. Hazme justicia. Hazme justicia. Hazme justicia. Hazme justicia. Hazme justicia. Y el juez dice que era un juez injusto. Era un impío. No era Dios. Mucha gente interpreta mal esa parábola. La entienden mal. Que es el Dios. Eso no es Dios. Dice la Biblia que era un juez impío. Injusto. Y lo que está enseñando esa parábola es que si ese juez, siendo injusto, no siendo bueno, como es Dios. Él le contestó. Porque le dijo. Para que esta mujer no me fastidie más. Esa es la versión mía. De voy a dar lo que está pidiendo ya. Y el Señor dijo. La contestación no es que si Dios te la va a dar o no. Te va a contestar inmediatamente. La pregunta es. ¿Tienes fe? Cuando yo venga, encontraré fe en la tierra. Así termina la parábola. Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. Que le decía a los discípulos. Entonces. Ahí está una vez más. No está la soberanía de Dios. Dios, yo soy responsable de perseverar, de tener fe, de usar la palabra de Dios. Porque Dios es juez justo. Diga Dios es juez justo. Entonces el otro poder sobrenatural. Muy importante que tú tienes mamá. Y que tú tienes mujer. Aparte de la profecía, de la palabra. Es el poder de la influencia. Diga la influencia. Diga que mujer que tienes a tu lado tiene influencia. Lo que pasa es que esa influencia muchas veces. No tienes crédito terrenal. Pero ¿sabes qué? En el cielo hay un registro. Y tienes crédito celestial. Diga yo tengo crédito en el cielo. Yo tengo crédito en el cielo. Cuando usted ve muchos hombres de éxito. Adultos. Hombres y mujeres. Detrás de la mayoría. La gran mayoría de ellos. Había una mamá. Había una madre. Que no lo soltó en oración. Que no lo soltó en apoyo. Que no lo soltó. Que lo regañó. Cuando uno quería ser regañado. Que lo obligó a hacer cosas que no quería. ¿Verdad que sí mamá? Y nadie sabe de esa mamá. ¿Saben? Del muchacho. ¡Uh! Qué tremendo. Oye, no es tremendo. Tremendo no. La mamá que tuvo que pelear la batalla de la reina. La mamá que tuvo que doblar rodillas. La mamá que tuvo que... O la esposa. Muchas veces he contado el testimonio de mi suegra. Que tuvo 15 años grabando con su esposo. Cuando muchos nos ven... ¡Ay! Este es don Freddy. Qué chévere. Es que agradable. Este hombre es tremendo. Un hombre cristiano. Qué chévere. Usted es tremendo. Hombre de Dios. Pues tiene gracia a la suegra. Que duró por el 15 años. Bueno. No se voltee conmigo. Pero es la verdad. Y nadie... Mucha gente no sabe. Si yo lo digo, el padre usted no lo sabe. Pero esa mujer tuvo que pelear. Y tuvo que orar. Y tuvo que declarar la palabra. Y con su hija. Y con... Y los tres hijos también. Nosotros dos hermanos de Norma y Norma. Ella fue la primera que vino al Señor. Mami, sí. Ella fue la primera después. Y eso puso su programa con ella. ¿Verdad que sí? Mami. ¿Vos vas a dejar nuestra religión? ¿Vas a dejar mi iglesia? ¿Vas a dejar mi iglesia evangélica? Ella tuvo que pelear. Y hoy día a toda la familia le sirve al Señor. Porque hubo una madre. Que duró rodillas. Que duró perseverancia. Que tuvo fe. Y cruzó sus palabras. Amén. Leen un aplauso al Señor. El juvencito, los dos peces y los cinco panes. ¿Cuánto conoce la palabra? Cuando almiraron a los cinco mil. ¿Quién tú crees que le hizo la loncherita a Sene? No, pues nene. Pues la mamá. O sea, que la mamá indirectamente alimentó. Eso lo estoy viendo yo. De mi perspectiva. No soy tan a la Biblia. No me vaya a decir que ahora estoy sacando cosas del contexto. Pero usualmente un jovencito no prepara su... La mamá es... Papito, tienes que comerte algo. Aquí yo tengo una que está peleando con una en casa todo el tiempo. No he comido. La mamá le preparó los dos peces y los cinco panes y se los dio. Y no está en la Biblia, pero ella alimentó los cinco mil. Muchachito lo que hizo fue cargando los cinco panes y los cinco panes. Aquí está. Y los apuntó. Me vas a dar el suelo. ¿Cómo está bien? La mamá, hubo una mamá detrás. Para que existiera un poesía. Se tuvo que ver una jocabel. Que arriesgó su vida. Y se metió en las aguas. Puso a ese bebé con dolor en el corazón. Porque ella tenía fe, pero... Siempre la duda tenía que venir. Si yo pongo a esta nena... Esta es la criatura que yo acabo de dar a los que yo parí. Este río lleno de cocodrilo. Y yo pongo mi bebé aquí porque estoy obedeciendo a Dios. Y después fue y lo crió en el palacio. En la casa. En el mismo medio de los enemigos. Así es Dios con la mamá. Tú puedes estar en el mismo medio del infierno. Puedes tener enemigos a tu alrededor. Y si Dios está contigo. Y si Dios está a tu favor. Y tú te das cuenta de eso. Tú vas a levantar la próxima generación. En el mismo medio del centro del Satanás. En el mismo medio de los egipcios. Ella estaba criando a su hijo allí. Pero no se habla de jocabel. Se habla de Moisés. Sin jocabel no hubiera amigos de Moisés. Y a Arón y Miriam. Era los hermanos. Entonces tú no eres importante nada más. Eres determinante. Vamos, diga. Yo soy determinante. Díganlo otra vez. Yo soy determinante. Yo soy determinante. Para que existiera un Samuel. Hubo una Ana. Que estuvo días llorando. Gimiendo. Haciendo el ridículo. Se la estaban vacilando. Mira, mujer borracha. Porque dice que estaba gimiendo de su espíritu. Y yo creo que estaba orando el lenguaje. Allí estaba allí. Y él se acertó y le decía. Acá vive y te va a tu casa. Déjale la ridícula es esa. Estuvo dispuesta a hacer el ridículo. Pero levantó un Samuel. Que ocurrió al primer rey de Israel. Saúl. Y luego murió a David. Levantó a David. Sin una Ana. No hubiera habido ningún Samuel. Era una mujer que tenga cerca. Tú eres determinante. Eres esencial. Eres valiosa. Uy, yo oro, Señor. Que tú puedas ver. Esta mañana. Como Dios te ve. Para que te pares. Donde Dios quiere que te pares. Porque Él está contigo. Y mira esta mamá. Se llamaba María. Aún Jesús. Tuvo la influencia. De una madre terrenal biológica. Él no tuvo padre terrenal. Pero sí tuvo una mamá terrenal. El de Nea de María. Físico. Corría por Jesús. El de Nea de José no. Porque él recibió. La sangre de su padre. Pero la influencia de María. Estuvo ahí hasta en la cruz. Ella estaba a los pies de la cruz. Cuando él murió. Y la influencia. Y el cuidado. Era tan grande. Que hasta en la cruz. Jesús tuvo cuidado de ella. Y le dijo a Juan. Juan. Es ahí tu madre. Es madre. Es ahí tu hijo. Te da en cargo. Cuídala. Esa es mi mamá. El salvador del mundo. Tuvo ese cuidado con su mamá. Mira este pasaje que está. En Juan. Capítulo 2. Y María tuvo influencia sobre su hijo. Tendrá tu influencia sobre los tuyos. Durante la fiesta de la boda. Se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús. Ya no tienes vino. Jesús le respondió. Madre. Este no es asunto nuestro. Se parece a unos hijos de algunos. ¿Verdad? Oye. Le contestó fuerte Jesús. Lo que pasa es que él se molestó porque no había llegado. Y el diseño. En el plan original supuestamente no estaba eso. Y él le dijo. Este no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Mire la contestación de Jesús. A su mamá. Mire lo que hace María. Entonces María le dijo a los sirvientes. ¿Qué le dijo? Hagan todo lo que le digan. Mira esta otra versión. Se terminó el vino. Juan. Esta es otra versión. Se terminó el vino. Y la madre de Jesús se lo hizo saber a su hijo. No le queda vino. Jesús le respondió. Mujer. ¿Qué tienes que ver eso con nosotros? Oye. Usted nunca había visto eso. ¿Verdad? Yo no lo había visto de esta manera. Hasta que vi estas versiones. Mi hora no ha llegado todavía. Entonces. Jesús. Le contestó de esa manera. Y si usted sigue. Si tú ves el contexto. María lo ignoró. Tú seas hijo de Dios. Pero tú eres mi hijo. Así que yo me imagino. Le di una miradita. Le dijo. A mí no me con ese cuento. Voy a ver qué vas a hacer. Aquí está con la boda de mis parientes. Y aquí va a tener que haber vino. María. María era brava. María se movió. Porque dice la mía. Que lo próximo que hizo. Le dice. Le dijo a la don. Usted. El viste. Yo no sé qué va a hacer. Porque él está todavía bregando con lo que él está diciendo. Pero. Lo que él le diga. Hágalo. Que él va a poner el vino aquí esta vez. Y ella provocó. Que Jesús se manifestara antes de tiempo. La mamá. Y todo el mundo habla de mirar lo que Jesús hizo. Lo hizo María también. No fue Jesús. Jesús lo quería. Jesús dijo. No. Esto a mí no le importa. Pero la mamá. La influencia. Y lo que yo quiero que tú veas en este pasaje. Que tú tienes ese tipo de influencia sobre tus hijos. Sobre tu esposo. Sobre tu vida. Tú tienes influencia. Si la madre de Jesús. El hijo de Dios. Pudo. Hacer que él se manifestara. Hubo pocas personas que lograron. Que él hiciera cosas fuera. Del plan original. Pero hubo. De hecho la otra fue otra mujer. Cuando le dijo. Cuando ella le dijo. Necesito un milagro señor. Y él le dijo. No puedo que le deje el pan a los perrillos. Le dijo perra. Porque no era del pueblo de Dios. Era extranjera. Era judía. Y ella le dijo. Si señor. Pero me puede decir perra. Pero aún los perrillos. Comen de la migaja de la mesa de sus amas. Y el señor le dijo. Grande estufe. Como tú quieres. Se se ha hecho. Esa es la influencia. Que tú tienes mamá. Tú tienes influencia. Te voy a decir más. Para que tu salvador. Pudiera llegar a este mundo. Y cumplir su misión. Tuvo. Que. Haber una madre como María. Dispuesta a sacrificarse. Por eso es que se tardó tanto el señor. No había encontrado. Con quien trabajar. Ese proceso. Tuvo que estar dispuesta. A ser la heroína anónima. A ser calumniada. Perseguida. Ganar al mal de ella. Arriesgarse a que la apedrearan. Porque si. Porque en esa cultura. El tener un hijo. Sin haberse casado. Era. Enseguida la apedreaban. La mataban. Ella tuvo que estar dispuesta. A ponerse a toda su familia. En contra. Incluyendo a su esposo. José. Ella es la verdadera héroe anónima. De la historia. La mamá. La madre. Quiero pedirle al ministerio. A ver. Por favor. Y tú. Eres una heroína. Anónima para Dios. Pero sabes que. Hay momentos dados. Que vas a tener que estar bien con eso. A todos nos gusta sentirnos. Importante. A todos nos gusta sentirnos. Apreciados. Y también. Pero. Si tú. Te das cuenta. De que. El aprecio principal. Que tú y yo tenemos. Viene de parte de Dios. Que Dios aprecia. Lo que tú haces. Que Dios valora. Quien tú eres. Que las horas. Que pasas sin dormir. O que pasas llorando. Que pasas buscando. Cómo solucionar el problema. Delante de Dios. Sin que tus hijas. Y tus hijos lo sepan. Y a ellos. A lo mejor no les importa. Un pito. Porque así son. Lamentablemente. Las personas. O los familiares. O los amigos. Pero a Dios. Si le importa. Y Dios lo ve. Con el mismo peso. Que tú lo ves. Dios te valora. Como tú te valora. Y ese tiene que ser tu corazón. El día de hoy. Ese tiene que ser tu enfoque. El día de hoy. Para que tomes tu lugar. Con autoridad. Y sepas que hay un. Aquí quizá no hay un registro claro. Pero allá arriba hay un registro. Y un día. En la eternidad. Te vas a poder parar allá arriba. Y va a ver. Se van a abrir los rilos. Y Dios va a decir. Esta mamá. Hizo esto. 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 Y va a haber muchas sorpresas allá arriba. Porque gente que piensa. Que hicieron grandes cosas. Aquí en la tierra. Y le vas a decir. Quédate por ahí. Que tú lo que hiciste fue. Mi gaja. Esta mamá. Que nadie conoce. Esta que no fue popular. Esta que no estuvo en los redes sociales. Esta que no hizo grandes cosas. Para el mundo supuestamente. Esta la que iba acá arriba. Porque yo vi todo lo que ella hizo. Cuando nadie estaba mirando. Yo estaba mirando. Tú eres valiosa. Tú eres determinante. Abraza ese lugar Dios. Abraza esa posición. Tú puedes construir el futuro. Que quieres. Con los poderes que Dios te ha dado. Porque Dios te respalda mamá. Al cien por ciento. Dios te respalda. Pero lo tienes que construir tú. Con su respaldo. Proverbios 14.1 dice. La mujer sabia. Edifica su hogar. Pero la necia con sus manos. La destruye. La madre edifica. No es el padre. Es la mujer. Está en el lugar. Con las capacidades de las palabras. Las veinte mil palabras por día. Y la influencia que no tiene un padre. La tiene mamá. Tú eres un arma poderosa. En la mano de Dios. Abre los ojos. Dile Señor. Quiero verme como tú me ves. O vamos. Toma un momento ahora. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Y dile Señor. Quiero verme como tú me ves. Quiero verme como tú me ves. Enséñame como tú me ves. Dios quiere el mismo futuro que tú quieres. Mira lo que dice Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dijo el Señor. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Esos pensamientos que tú tienes. Son tuyos. Son de Dios. Esos pensamientos buenos. De que Dios te va a proveer. De que vas a crecer financieramente. De que vas a conducir a tus hijas y a tus hijos. En el camino del Señor. Eso no vino de ti. Eso vino de Dios. Él es quien va a querer como el hacer. Por su buena voluntad. Y Dios te está diciendo. Estamos trabajando juntos. No te estás dando cuenta que yo estoy contigo. No tengas miedo. Usa las palabras. Habla lo que yo estoy diciendo. Olvídate lo que diga las circunstancias. Olvídate lo que digan tus ojos. Olvídate. Habla. No solamente ores. Profetiza en cada situación. Dios te va a respaldar. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar.